¡Suscríbete al canal! Siéntate aquí a mi lado. Estando tuya me da un poco más de vergüencita, pero lo voy a decir. Bienvenido a la vida peligrosa. Menudo podcast, ¿eh? Es de los que callan a los que lo escuchan. Es una experiencia nueva y yo creo que a todos nos ha sorprendido la audiencia y el éxito que está teniendo. Porque uno no se espera que por la calle... Yo no esperaba que por la calle me pudiera decir la gente bienvenido a la vida peligrosa o profesor Iluive. Cosas de narcos y tal, ¿no? Pero bueno, mira, ahí está. Es otra vía también de trabajo para nosotros los actores y yo creo que hay que explorar nuevos caminos porque está clarísimo que no podemos seguir instalados en esquemas del pasado. Hay que investigar más. Mira, vamos a intentar explicar, ¿no? Qué es Bienvenidos a la Vida Peligrosa, qué es Ciudad Jiménez, quién es el profesor Iluive, quién es el narco de todo esto. Como si estuviéramos interrogando. Vale. Te hemos pillado, ¿vale? Explique sus implicaciones en esta Vida Peligrosa de Ciudad Jiménez. Un amigo mío, catedrático de literatura de Ciudad Jiménez, Elmer Ortega, me invita a dar unas conferencias en Ciudad Jiménez de física presocrática porque es a lo que yo me dedico, yo soy un catedrático de filosofía y por culpa de que el hijo del narcotraficante de Candelario Quintana tiene al día siguiente un examen de filosofía para poder pasar de curso en donde, por extorsión, ya saben que le van a preguntar sobre Heráclito y tal y cual, pues entonces descubre que yo soy catedrático de filosofía y me dice que tengo que enseñarle filosofía a su hijo durante toda la noche porque tiene que aprobar. ¿A punta de pistola? Bueno, no, en ese momento no, pero por de pronto el pacto se establece en un auditorio de 2.000 personas en las que está solamente él y su mujer escuchando a los tigres del norte. Y le llevan en una furgoneta de lunas tintadas. Cuando llega se encuentra con 40 guardaespaldas que están cargando armas. Es una orden cordial. Ahora vais a ver el porqué de la riqueza de todos esos matices que nos adelanta Juan. Porque la siguiente pregunta sería, ¿quién le ha metido en este lío? ¿Guillermo Arriaga o Arturo Pérez Reverte? Bueno, Arturo Pérez Reverte ya digamos que es un factor común porque no es la primera vez que tenemos ocasión de coincidir en un relato de él, pero es Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga me conocía a mí, cosa que yo admiro, por cine y demás y tal, y entonces dijo que quería que yo fuera allí a México, porque claro, yo soy el único español del reparto, todos los demás son mexicanos y además son unos actores mexicanos de campanillas, por decirlo de alguna manera. Guillermo es el director y guionista. Ha hecho la adaptación del relato de Arturo, que es el de 21 gramos y el de Amores Perros. Bueno, es un tío que si hay alguien que sabe del dolor y del sufrimiento y de los entresijos del ser humano, es él. Además, es decir, como bien dices, su material con el que trabaja siempre es el dolor y cosas negrísimas, negrísimas. Y luego el tío es un cachón de muchísimo cuidado, pero de muchísimo cuidado. O sea, es que es una juerga trabajar con él. ¿Eso te lo ha demostrado en México? ¿Con algún tequila? Él lo bebe, no. Yo digo lo de la juerga. No, te lo bebe, te lo bebe. Yo sí, yo sí. Te lo bebe tú, ¿no? Hombre, claro, claro. ¿Cómo no lo voy a hacer? Que sí, que sí, que yo te doy la bendición. ¿Cómo lo voy a hacer yo a un mexicano? ¿Cómo me va a ofrecer un mexicano un tequila y yo decirle que no? Además, tú eres un disfrutón. Claro. Tú eres un disfrutón. Claro, Ana. Y tú también. Es decir, que es turismo gastronómico, güey, y además internacional. Bueno, fascinación por el mundo narco. Hablemos un poco de esto. Está, bueno, pues está, no sé si produciendo, preproduciendo, rodando ya una serie sobre Ubiña. El libro Farinha es de un éxito. Llevamos cinco años con la serie Narcos. ¿Por qué? ¿Porque sustituyen al cine clásico de Lampa a la mafia? ¿Qué pensáis? Mira, todos los actores de este reparto son del norte. Son de Coahuila, Zaragoza-Coahuila, Ciudad Juárez. Han crecido desde niños con el crimen organizado en la puerta de su casa. Les han matado a todos, amigos, familiares y demás. Uno de los actores, Rafa Amaya, que es seguramente uno de los actores más populares en este momento de América Latina y casi del cine americano, porque hace una serie que se llama El Señor de los Cielos, que tiene una audiencia en Mundovisión. Sí, brutal. El Señor de los Cielos es brutal. Rafa Amaya, de pequeño, sin saberlo más o menos, pero recorría los túneles con fardos de mota en la espalda. Y él se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo haciéndolo porque un día se pegó un golpe con una viga corriendo, porque todo esto era... Bueno, luego el tío hacía decatlón y tal, pero corrían kilómetros y kilómetros con los fardos. Y un día se dio un golpe y cayó desmayado y se dio cuenta y dice, joder, he crecido. Claro, el túnel tiene una altura y lo recorren a oscuras. Y cuando... Y de repente el tío... Claro, un momento que lo pasaba rozando, pero yo un momento que seguía creciendo y ¡pum! Y ahí ya le echaron. O sea, ahí ya... Ya no servía. Ya no servía, trajeron a otro niño. Qué barbaridad. Imagínate tú esas cosas. Es decir, todo eso tiene una riqueza dramática a la hora de contarlo, que no me extraña que se haga en la serie Narcos, Escobar o aquí en Galicia. El tema de Galicia viene con el hash, con la coca, pero viene el tabaco. Es decir, que siempre se ha traficado con tabaco. Y luego también hay otra historia en esto y es que yo creo que ese es el gran éxito de Pérez Reverte y de Arriaga. Y es que dentro de la historia, que es tremenda, o sea, que yo me veo sin comerlo ni beberlo, ríete de jovenoche, es que en dos noches a este personaje mío le pasa, pero de todo, pero de todo. Un tío que no ha salido nunca de casa, que no tiene amigos, que no tiene pareja, no tiene madre ni padre. Tiene una vida tranquila. El tío vive solamente para la filosofía presocrática. Y nada más llegar y tal, en una movida de estas, le ponen de coca hasta el culo. Y el tío, pero es que dice, pero si es que yo no, no... Y ahí dice, tiene que ir a matar a uno. Bueno, es que no quiero desvelar las cosas que pasan. No, 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 que hay que escucharla. Pero sí, sí, es increíble, la verdad que tiene mucho sentido. Oye, estamos hablando de millones de reproducciones. Ahora damos datos y hablamos también de un rodaje que nos interesa mucho aquí, que es el rodaje de la zona. Seguimos hablando con Echanove. A la vuelta, like. Seguimos el like si el domingo en cero estrenó en exclusiva de Tres Banderas Mosul, un documental que retrata la guerra y el terror que se vive en Irak a través de los ojos de civiles, comandos de asalto y miembros del DAESH. Yo he visto el documental, yo soy una perspectiva única, nunca había visto un documental de este tipo tan desde las tripas. Adelanto que hay una secuencia de un francotirador, como hemos visto en películas de ficción, hablando por FaceTime con su novia y a la vez están cruzando un puente tres mujeres con burka y un hombre. Hay un disparo. No os lo perdáis el domingo porque lo que ocurre no os lo podéis ni imaginar. Bueno, estábamos hablando de podcast. Estábamos hablando de radionovela, de narcoserie. ¿Tú eras consumidor de radionovela? Bueno, a mí me gusta muchísimo la radio. Y antes de esto habíamos hecho los cuentos de Navidad, de la cadena SER, pero yo sí que recuerdo de niño que en mi casa siempre se escuchaban las radionovelas de... ¿Qué se te iba a decir? El teatro radiofónico. El teatro radiofónico de siempre, que luego se convirtió un poco en los Estudio Uno, pero que, bueno, era una desembocadura natural. Pero yo creo que, no voy a decir que la televisión no supone nada en la vida de la gente, que es verdad que sí que supone, pero uno tiene más capacidad de olvidar la televisión que olvidar la radio. La radio es lo más importante que ha ocurrido en los momentos históricos del país. Yo tengo 56 años, es decir, que hace 51 años, yo recuerdo con 5 y 6 años, cenar en casa allí y estar escuchando de fondo Elena Francis, yo qué sé, y luego los porretas y todo ese mundo de la radio. Por tanto, ¿no sorprende tanto el fenómeno podcast? Bueno, a mí en absoluto me parece que es la recuperación de lo que ya hubo. Y además se llevaba mucha cultura a los hogares. O sea, porque realmente escuchaban clásicos, escuchaba teatro, escuchaban pensamientos de gente maravillosa, ¿no? Y me pareció una recuperación que era necesaria, de hecho. Hombre, y añade la posibilidad de que te lo haces tú a la carta. Yo sigo siendo señor mayor de transistor. Y se te nota. A mí me gusta escuchar en directo la radio. Y yo, ¿eh? Yo también, ¿eh? Sí, sí. Pero... ¿Te levantas con radio? Yo me levanto con radio, me acuesto con radio y madrugo muchísimo. Yo ahora me levanto a la hora que antes me acostaba. Y a las 6. Esa frase es maravillosa. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es decir, pero en las 2 siempre ponía la radio. Es decir, para acostarme a dormir o para levantarme. Bueno, yo ahora me acuesto a la hora que tú te levantas. Fíjate tú, pero no descartes que volvamos a hacer lo mismo. Es decir, dentro de 10 años tú te levantas a las 6 y yo me vuelvo a acostar a las 6. Juan, pero eso es para rodar la zona. Bueno, no, no. ¿Está siendo muy duro? No, 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 no. Yo, la verdad que yo descubrí hace tiempo que entre las 6 y las 9 de la mañana hay tres horas que no suenan teléfonos, no hay distracción y yo rindo muchísimo. Es decir, en ese momento yo tengo que hacer todo el trabajo. Dijo, si tengo que hacer todo el trabajo del día, lo hago en esa franja. Y luego pierdo el tiempo, porque me gusta muchísimo perder el tiempo. O perder el tiempo o ver series o películas o leer, pero cosas que no tengan que ver conmigo. Vaya. Mira, estamos viendo imágenes de la zona. Todo lo que nos llega, pero todo nos llega un poco desde fuera, es que va a ser impresionante. Tú estás dentro, ¿qué nos puedes decir? Bueno... Es un accidente nuclear, esto ya lo sabemos. Sí, es una recreación de un accidente nuclear en la costa de Asturias, una especie de Fukushima o de Chernobyl. Y claro, pues en toda catástrofe hay crimen y en todo crimen hay una estructura criminal organizada, una mafia y digamos que un destacamento policial que intenta acabar con esta mafia. Los guiones son de los hermanos Cabezudo, Sánchez Cabezudo, que... Los creadores de crematorio. Sí, son maravillosos. Y luego yo estoy fascinado como dirige Jorge Sánchez Cabezudo, bueno, y los directores de la segunda unidad, en fin. Pero sobre todo yo estoy fascinado porque hacía mucho tiempo que yo no veía un director que buscaba matices, 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 tan precisos, tan precisos de repetir tomas, no por la técnica, sino por intentar sacar al actor exactamente lo que él quiere. Y todo además con una simpatía, pues no lo sé, no te diría que fuera lo común porque no, pero cuando esas circunstancias se dan, lo normal es que el trabajo salga mejor. Vienes a presentarla, ¿no? Vente a presentar la zona cuando se estrene. No te quepa duda. Volves a likes. Bueno, vamos a decir que el 14, el 15 y el 16 de julio, quien te quiera ver, te puede ver con sueños en el Festival de Teatro de Almagro. Qué veo, qué veo, yo... Ahí, total... Esto no es que me he vuelto loco, esto es que parezco tamariz, coño. Juan Echanove, gracias por venir a likes e invitarnos a la vida peligrosa, aunque te levantes a las 7 de la mañana. Gracias, Juan. ¡Gracias por ver el video!